El nombre del consejero de gobierno, Aparicio Caicedo, volvió a sonar. Esta vez fue en el pleno del Consejo Nacional Electoral. En medio de una sesión virtual, el vicepresidente de esta institución, Enrique Pita, conminó a la consejera Elena Nájera a aclarar declaraciones que a su criterio atentan contra la transparencia del proceso electoral. Usted, señora consejera, realizó la siguiente afirmación. Sí, es una pena que se queden muchos candidatos de primer nivel, pero eso es el instructivo y el consejero Pita sabe de dónde vino el instructivo y usted también. Eso se dirigía a usted, señora presidenta. Su afirmación resulta tentatoria a la transparencia con la que se ha llevado a cabo este proceso. Nájera no tituló en responder. Yo recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe. No se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde vino el instructivo porque usted sabe que yo le llamé y que usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo venía del señor Aparicio Caicedo. Consultamos con Caicedo, quien vía telefónica respondió. Yo realizo labores de coordinación interinstitucional perfectamente apegadas a la ley y a la constitución. Que terceras personas por interés personal y político quieran tergiversar lo que hago no está bajo mi control. Pero es absolutamente falso lo que dijo esa señora. Hasta el momento ni la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, ni el vicepresidente Enrique Pita se han pronunciado al respecto. El 5 de febrero los ecuatorianos no solo deberán elegir a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales, sino también a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 191 personas aspiraban a ese cargo, pero solo 22 lograron cumplir con los requisitos que constan en el nuevo instructivo. Instructivo que hoy forma parte de una nueva polémica en la vida política del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.